Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Hoy vengo a callar mi oficina para platicarles un poco de Toy Story 4, la película que se va a estrenar este fin de semana en todas las sales comerciales y que le están lloviendo alabanzas en todas partes del mundo. Y la verdad no vengo aquí a cambiar el guión, vengo a unirme a las alabanzas sobre esta película, pero también vengo a preguntarme algo, ¿por qué es tan importante una película que parece tan, tan, tan tremendamente innecesaria? Como muchos de ustedes imaginarán, una buena cantidad de fanáticos de la saga se preguntan por qué es necesario hacer una cuarta película de Toy Story, sobre todo después de que Disney compró Pixar y que todos suponen que nada más están aquí por nuestros morlacos. Todo concluyó perfectamente bien en la tercera parte de Toy Story y todo epílogo parece bastante innecesario. Y estoy de acuerdo, digo, el verdadero final de Toy Story es la tercera película y esto nada más es un extra, algo más para cerrar un poco la historia de Bobby y para, no sé, armar algunos lazos que se quedaron ahí abiertos. Pero bueno, muchos dirán que esta película al final no va a ser tan necesaria y yo les digo cuántas cosas hermosas son verdaderamente necesarias. Tal vez Toy Story 4 puede ser la cinta más floja de esta saga y aún así es una obra maestra. El subtexto de toda esta película, a pesar de que es muchísimo menos denso que en Toy Story 2 o Toy Story 3 incluso Toy Story original es esencial porque esta película nos muestra el tiempo y la tortura de seres que en verdad son inmortales. ¿Cuánto muere un juguete de plástico? ¿Cuánto tiempo se tarda en convertirse en algo obsoleto? ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse en la tierra? Después de enfrentarse a la muerte esa trágica y horrible en el horno en la tercera parte de la saga, Woody ahora como este personaje trabado en su propia existencia se confronta a ser obsoleto pero al mismo tiempo ser eterno. Un ser eterno que se enfrenta a una inmortalidad cruel y solitaria en el abandono. Tal vez no puede morir, tal vez el plástico va a durar 20 mil años en esta tierra, igual puede acabar amarrado al frente de un camión o relegado en una vitrina o en la colección de alguien olvidado al fondo de un ático o de un clóset. Esta película da una lección a través de la inmortalidad de Woody, que la felicidad también es una responsabilidad. Es difícil dejar atrás ese calor familiar, lo que nos causa la nostalgia, lo que nos hace sentir acompañados. Pero hay que forjar caminos propios, dice Woody, comúnmente solitarios, fuera de lo que nos reclama una sociedad prescriptiva. La otra solución es la obsolescencia programada. No tenemos que tener hijos, no tenemos que vivir acompañados, no tenemos que cumplir todos los requisitos y todos los propósitos que se nos imponen. La ansiedad aquí, millennial, se retrata con una profunda comprensión del vacío existencial de una generación que quiere sentirse útil y valorada en un mundo que la rechaza. Y todo esto lo muestra la película con un singular sentido del humor, con acción y con una trama totalmente ligera. Al final, este es el verdadero final de la saga porque muestra que estos juguetes pueden ser independientes, pueden romper lazos con el pasado y pueden salirse los papeles que les asignaron, algo mucho más valiente de lo que hacemos todos nosotros. Con esta película, Pixar descarta la nostalgia y busca cortar los lazos que tan duramente y efectivamente hicimos con sus propias narraciones. Crecimos al lado de estas cosas y ahora parece que las necesitáramos. La idea es que no necesitamos repetir para siempre estos ciclos del pasado para sentirnos parte de algo y esa es una idea poderosa para nuestras ansiedades. Más allá de pasar 100 minutos de puro deleite en el cine, Toy Story 4 le dio un cierre diferente a esta saga. Un cierre totalmente inesperado, un cierre que cala hondo y que propone reflexionar con profunda inquietud sobre la facilidad de la nostalgia. Por eso, a pesar de ser una película en apariencia innecesaria, Toy Story 4 es el final más adecuado para una saga que nos vio crecer y que de muchísimas maneras nos mostró un mundo con una perspectiva única, una perspectiva cándida, una perspectiva terriblemente lúcida que ahora nos regaña con bastante amor.